Una moneda se lanza tres veces. Se define la variable aleatoria X como el número de caras menos el número de sellos resultantes en los tres lanzamientos. El recorrido de X es, primero vamos a tener el espacio muestral, que es la combinación para el lanzamiento de las tres monedas. Vamos a pensar. Tiramos las tres monedas, obtengo cara, cara, cara. Tiramos las tres monedas, obtengo dos caras, un sello, o una cara, o un sello, una cara y una cara. Ahí tenemos dos caras y un sello. Tiramos las tres monedas, obtengo una cara, dos sellos, un sello, una cara, un sello, un sello, una cara. Y por último, tiramos las tres monedas y tengo tres sellos. Entonces, ahí tenemos tres caras. Aquí tenemos dos caras y un sello. Aquí tenemos una cara y dos sellos. Aquí tenemos tres sellos. Entonces, aquí tenemos tres caras y no tenemos sellos. Por lo tanto, el recorrido me da tres. Tenemos, en estos casos, dos caras y un sello. Entonces, tenemos dos caras y le restamos el sello. El resultado es uno. Para este caso, tenemos una cara y dos sellos. Entonces, decimos una cara menos los dos sellos. Eso corresponde a menos uno. Y por último, tenemos cero caras y le restamos tres sellos. Y eso es menos tres. Podemos decir entonces que el recorrido de x va a ser igual a menos tres, menos uno, uno y tres. Ahí tenemos el recorrido de x. Por lo tanto, la alternativa es la c.